Estamos conectados con Martín de NOMPA, bienvenido a Rosario, bienvenido a Dejaú, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Todo bien Martín, te hablábamos un cachito antes, NOMPA vuelve a Rosario y es un show de esos que cuando arranca el año, ya en enero, que vos abrís la agenda para decir, bueno, ya, este, 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 NOMPA es uno de los números clavados, que vos decís fijos, en la ciudad de Rosario, y es una de las bandas esperadas en la ciudad, tienen su público acá que los espera, que los banca y que cada vez empezó a crecer un poco más. ¿Ustedes cuando abren la agenda a principio de año, lo tienen a Rosario de la misma forma que lo tienen acá esperándolos a ustedes? Sí, totalmente, de hecho es uno de los lugares en los cuales hemos presentado por primera vez, por primera vez, dos veces, un disco, Agan Correr la Voz, y este último disco, Non Palideza, lo hemos presentado por primera vez en Rosario. Son esas relaciones que se dan casualmente, ¿viste? Nosotros sentimos ese mismo cariño que vos mencionás ahí, de parte de Rosario, y es un lugar al cual siempre hemos recurrido, y es uno, creo que es uno de los lugares a los cuales más vamos durante el año, si no me equivoco, en un periodo muy corto de tiempo, esta es la tercera vez que vamos a ir, presentamos el disco, estuvimos en Casa Brava, y ahora volvemos al Teatro Gortevix, a otra presentación de disco, evidentemente hay una relación que está ahí, latente, de cariño, que ha perdurado en el tiempo. ¿Tenés en la mente alguna anécdota particular, graciosa, o lo que te haya llamado la atención en la ciudad? Hemos hecho de todo, desde tocar por primera vez en el sótano, a tocar en la isla, no sé, anécdotas miles, yo de hecho tengo amigas y amigos que me han quedado producto de este tiempo extenso en el cual hemos ido, no se me viene ninguna a la mente, sí recuerdo esa de la isla, que hemos pasado la noche ahí, un lugar increíble, una de las pocas veces que nos hemos quedado, recuerdo una noche divina, después de haber tocado Fogón, y haber pasado una noche ahí increíble, pero no recuerdo algo puntual. Martín, vos decías que ya lo habían presentado en Casa Brava, este nuevo material, si lo tenés que ver y comparar con los cinco anteriores, ¿qué la encontrás de diferente? Porque la música y la esencia de Nonpa se siguen manteniendo a lo largo de todos los discos, eso está bueno porque no se cambia, pero tiene algunas cositas que por lo menos yo le noto, a nivel letra y demás, pero vos desde adentro, ¿qué le notás? Siempre el último trabajo de una banda es como lo más, para nosotros internamente es como lo más diferente, sobre todo porque somos una banda que los periodos entre disco y disco suelen ser extensos, y también es evidente que durante todo ese tiempo uno sigue estudiando, sigue incorporando no solo cosas a nivel musical, sino lo que pasa alrededor de uno, y lo vas metiendo, lo vas guardando, hasta que llega el momento ese de sacar un disco y ahí tratás de volcar todo eso que te sucedió durante todo ese tiempo. Principalmente creo que hay una gran diferencia a nivel audio en el disco, no sé si producto de cómo se trabajó esa manera típica, porque nos agarró, si bien estaba pensado armar un disco, nos agarró la pandemia en el medio, en un principio, momentos ahí de incertidumbre, y después decir, bueno, loco, evidentemente vamos a estar un tiempo guardados, algo tenemos que hacer, nuestra profesión, por una razón lógica, va a ser la última que va a arrancar, hagamos el disco. Y ahí empezamos a hacer un disco a distancia, que fue completamente atípico, porque somos una banda que le mete muchas horas al estudio. Y creo que en todo ese desarrollo se descubrieron un montón de cosas, en principio creo que a nivel audio. Y después, bueno, a nivel lírica también fue una manera distinta, porque a diferencia de otros discos, a Néstor le pasamos las canciones, o los bocetos de canciones, y él escribió sobre eso, y antes quizás los que escribimos, o él también, siempre venía con una secuencia de acordes, o algo que daba a pie a otra cosa. En este caso eran disparadores, y él escribía de acuerdo a lo que esa música le disparaba. Entonces eso creo que fue algo distinto. Y después es como decís vos, somos una banda reggae, eso es inmodificable, pero cada uno le va metiendo los condimentos personales a todo eso, ¿no? En este disco tienen participaciones de dos artistas de La Hostia, calculo que con Juanchi tienen un recorrido un poco más largo de conocerse, incluso hasta compartir escenarios. Preguntate cómo se conocieron con Stuart, y cómo pegan la onda como para participar y hacer un fit en el disco. Y bueno, la FMS es algo que nos tocó a todos, ¿no? Creo que, sobre todo en el momento ese de pandemia, si bien yo venía, como me venía llamando la atención antes, Néstor lo descubrió ahí durante la pandemia, y uno de los que le llamó la atención fue Stuart. Se contactó con él, y se generó ahí esa manera rara, porque generalmente los fit nuestros suceden ahí de una manera muy espontánea, o nos cruzamos en algún escenario y a raíz de eso se genera una buena onda, acá pasó al revés, fue a través de las redes sociales, y después lo conocimos a Stuart, un divino total, y como sucede en la FMS, llegó al estudio, y nos dimos vuelta y él ya había escrito y había grabado, de una manera muy espontánea. Claro, fue así posta, fue literal. Y así sucedió, y no es algo que después lo escuchás y suene distante una cosa de la otra, tenemos un montón de cosas en común. Y ahí está el resultado, como bien decís, vos con Juanchi es algo un poco más normal, porque nos conocemos hace muchísimo tiempo, Diego el Tecladista ha producido varios discos nuestros, y son como casi de la familia, lo de Stuart era un poco más atípico si se quiere, pero después cuando terminó, cuando nos juntamos musicalmente, teníamos mucho más que ver de lo que creían. Fito, no pasa una banda que viene de la vieja escuela, a lo que llamo vieja escuela, es el material físico a la hora de sacar un disco. Somos viejos, no le tengas miedo a eso. No, no, no. Nosotros somos cabes. Miráme, así que no pasa nada. Yo estoy igual. Venimos de esa época, y ahora hay saltar a todo lo tecnológico, y una forma nueva de sacar disco, o volver a lo antiguo, porque ahora se sacan como de a temas, y me hace acordar al EP antiguo, donde salía el disco chiquitito, pero ¿cómo se llevan ustedes con la tecnología, con esta nueva forma de presentar un material discográfico? Bien, creo que una de las funciones como banda, y creo que nos hemos amoldado a todo eso, por eso hemos perdurado más de 25 años, es acostumbrarse también a lo que sucede alrededor tuyo, y ver lo que pasa alrededor tuyo, incorporarlo. No solo los formatos de estos que vos hablás musicales, sino lo que hablábamos antes de la música. Las FMS y todo eso son todas cosas que pasan por alrededor nuestro, y que si uno no está atento, aparte de que está buenísimo, tiene que ir agarrándose de todo eso. En un momento nos adaptamos, viste que entre activistas y no en palidez, se pasaron casi ocho años, fue el periodo más largo. En ese periodo nos adaptamos a ese formato de singles y de colaboraciones con artistas que admiramos y que tuvimos suerte de cruzarnos, y después necesitábamos un disco también, porque más allá de este formato de sacar canciones de a una, dos, tres meses, en un momento nosotros que tocamos tanto, necesitábamos esa cosa de diez, once, doce canciones juntas, que nos renovaran también a nosotros. Y después sí, queda de lado un poco lo del CD, como vos vemos ahí atrás tuyo, como yo también tengo en mi casa, pero imagino que también todo es cíclico, y en algún momento ahora se volvió un poco al vinilo, quizás no es un formato tan popular, porque se requiere de otras cosas para poder disfrutarlo en tu casa, y lo virtual y lo digital está más cerca, pero bueno, nos vamos adaptando, no estamos en contra, vamos en esa, en lo que sucede alrededor nuestro también. Me decías de la perduración de veinticinco años y que necesitaban un poco un material nuevo como para ir, digamos que, renovando la lista de temas. ¿Han llegado a cansarse de algún tema en particular? Decir, hoy este tema hay que hacerlo porque a la gente le encanta, pero no lo quiero ni ver en la sopa. ¿Pasa? ¿Pasa con alguno? No te voy a pedir que me digas cuál, pero ¿pasa? No, no, igual, imagino hablamos de los clásicos, La Flor, Tu Presencia, que son temas que sabemos que la gente quiere escuchar, creo que en algún momento quizás... Hay temas que lo haces en todos lados, recorras el país, el extranjero, donde vayas a saber que ese tema tiene que estar o estar o estar. Decís, no. Pero sí, quizás muy poco, porque también en algún momento terminás entendiendo que esas canciones son las que te llevaron a esos lugares, y cada lugar tiene un condimento distinto, mismo las listas, a veces te pasás un mes y medio o dos haciendo una misma lista de temas, nosotros que somos una banda que toca muchísimo, y en un momento decís, subo otra vez la misma lista, y cuando arranca el show cambia todo por completo, porque aparte improvisamos mucho arriba del escenario, y se empieza a modificar todo eso. Entonces te diría que no, que no renegamos de eso. Bien. Vienen de hacer un Obras, Expectativas, Realidad y POS. Te la hago así a la pregunta. Las expectativas antes de hacerlo, la realidad de chocarse cuando arrancó el show con el Obras como estaba, y lo que hablaron después. Y te lo cambio un poco. Las expectativas eran todas, la realidad fue que nos costó muchísimo, que pensamos que quizás, no que iba a ser fácil, pero llegamos ahí, se agotó prácticamente, pero ahí medio sobre la marcha. Y uno siempre, por más que diga, no, no, no me interesa, me interesa tocar, uno tiene ganas de subir, ir a un lugar a tocar y que el lugar esté lleno. La realidad es esa. Nos pasa a todos como músicos eso. Nos encanta ir a un lugar y que el lugar esté explotado. Nos terminó pasando eso. La realidad es que el POS es que nos costó mucho, fue así como un poco estresante, que en Joda nosotros decimos, preferimos hacer después cinco o seis trastiendas, que no es que nos salen de taquito, pero es un lugar más chico y tenés como revancha, ¿viste? Luna es luna. Ahora te preparás un montón y termina pasando ahí en dos horas y pico y antes sucedieron miles de cosas, miles de cosas y todo pasó en dos horas y media y a las once y media de la noche te encontrás en un bar tomando una birra con un par de amigos y obra ya quedó, ya quedó en el olvido, ¿viste? ¿Cuánto se preparó antes para esas dos horas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? Sí, un par de meses, no solo de ensayos, sino también de, somos una banda que se autogestiona y que tiene que ver con todo lo que sucede con nosotros arriba del escenario y abajo también. Entonces son un montón de cosas que el núcleo entero de trabajo de la banda se prepara, no solo los músicos. Lo que no se ve, digamos. Claro, somos un equipo de trabajo de un montón de gente que hace lo mismo que hacemos nosotros ahí arriba y que no se ve, pero que hacen el mismo sacrificio. Entonces, después pasa todo muy rápido y de repente se pasó obras y todo vuelve a la normalidad, ¿viste? Es como, es raro, pero es, sí nos dejó una alegría enorme porque somos una banda de reggae entendiendo eso en un país rockero, hacer una obra, otra obra más no es poca cosa, haber sacado un disco no es poca cosa, estar hace 25 años no es poca cosa. Entonces como que se juntaron un montón de cosas. Pospandemia, ver ese lugar explotado, la consecuencia de todo eso es sin duda muchísima alegría y agradecimiento de parte de toda la banda. Martín, 26 de agosto es la fecha, Vorterix Rosario es el lugar, ¿con qué se encuentran esta vez los rosarinos cuando llegue Nonpa a la ciudad? Bueno, estamos cambiando la lista, arrancamos los ensayos mañana a cambiar la lista, así que la columna vertebral de esa lista obviamente es el disco, es el disco nuevo, es la gran excusa que tenemos para salir a tocar nuevamente y después los típicos shows de Nonpa, dos horas, dos horas y pico con ese formato de enganches y de show dinámico que tenemos nosotros y reviviendo canciones un poco viejas porque también estamos en ese formato, no queremos ligar el disco a los 25 años pero es inevitable, hace 25 años que estamos acá, así que también sacar un disco hace que las canciones nuevas las tengas que llevar a ese nuevo sonido y reformarlas un poco, así que presentación de disco nuevamente, un show extenso y a los Nonpa. Para terminar Martín, antes de agradecerte te pido que invites a la gente de la ciudad. Bueno, a todos y a todos los que estén escuchando, los esperamos en Rosario nuevamente ahí en el Teatro Bordelix dentro de muy poquito. Martín, muchas gracias por el tiempo, te mando un abrazo. Gracias a vos, un abrazo grande. Chau, chau. Chau. Chau.